¿Salió? Vamos a salir Ahí está pegado Ahí está Primero la te la senta Pero aquí a bancar Sí, se la tiene que comer Ahí está Otra y dos Es una grandotote Es una grandotote Dos, uno Con un suave No me despierte Vamos a mover Aquí no se reanimó No Ahí está No, 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 no. No, 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 no.